Yo prefiero lealtad sobre amor, lealtad sobre amor, entonces, por eso les pego. ¿Vamos bien? ¡Eso! Esto es legendario. Una foto. ¡Tomeno una foto! Es bien difícil. Te reconozco a Mati, el crack de la vida. Hola, ¿cómo estás, Mati? Hay que saber que las personas no son como las idealizamos. Muchas veces las relaciones terminan porque esperamos que la persona sea como nosotros queremos que sea. Nicki Nicole busca a su ex. Despechada, la cantante dejó de seguir a Peso Pluma, pero quedó al descubierto. ¿Quién engañó a quién? Tras las imágenes de Peso Pluma con otra mujer, salen a la luz imágenes de Nicki Nicole con otro chico. Las palabras de Nicki Nicole que enfurecen a los seguidores de Peso Pluma. Me gusta él y siento que voy a estar toda mi vida con él. ¿Te pidió más que sí? I just tremble. Estamos comprometidos. Así es, no cabe duda de que la infidelidad de Hassan Emilio, mejor conocido como Peso Pluma, a su novia Nicki Nicole, ha generado todo tipo de reacciones. Y es que tras conocerse que Peso Pluma había pasado la noche con otra chica en Las Vegas, quien respondió a la controversia de manera inmediata fue precisamente Nicki. ¿Tú tienes otra? Yo digo fuck, ella pasó a ser parte de mi sombra. Para que dure mucho tiempo una relación, primero hay que tener ganas. Y segundo hay que saber que las personas no son como las idealizamos. Y es que la cantante fue directa y tajante, cancelando definitivamente la relación. Con estas contundentes declaraciones, Nicki Nicole oficializó su ruptura tras la infidelidad. Pero aquí es donde entra lo polémico, Nicki también dejó de seguir a peso pluma y revisando sus redes, muchos notaron que aún interactúa con su exnovio Trueno, quien según sus palabras era el amor de su vida. Me gusta él y siento que voy a estar toda mi vida con él. ¿Y te pidió más que sí? Estamos comprometidos. Estás comprometido, ¿eh? Yo siempre quiso estar más. Increíblemente, la cantante aún deja corazones y likes en las publicaciones de su exnovio, lo que desató de inmediato la furia de los seguidores de Peso Pluma. Yo prefiero lealtad sobre amor, lealtad sobre amor. A pesar de estar con Peso Pluma, aún veía sus fotos. Y cómo no si muchas veces, Nicki Nicole expresó su deseo de casarse con Trueno. Todo lo contrario al comportamiento mostrado a Peso Pluma, pues, fueron muchas las veces que este fue rechazado en público por la cantante. Gestos que para muchos indicaban que esta no lo amaba, ahora cobran mayor fuerza. Muchos se preguntan quién engañó a quién. Y es que como para echarle más leña al fuego, tras conocerse el engaño de Hassam a Nicki, también se dieron a conocer unas polémicas imágenes de Nicki Nicole con una actitud muy cercana con su mánager. Es bien difícil. Te reconozco a Mati, el crack de la vida. Hola, ¿cómo estás, Mati? Ahora, este video de Nicki Nicole tomada de la mano con su mánager, se suma a las imágenes de Peso Pluma con otra chica. Estás enamoradísima. En eso, en eso. ¡Chau! Lo cierto es que entre desplantes recurrentes por parte de Nicki a Hassam, agarraditas de manos de Nicki con su mánager y ahora la infidelidad de Peso Pluma, se acabó una de las relaciones más habladas en redes sociales. Yo prefiero lealtad sobre amor, entonces, por eso le pego más por aquel lado.